Lo que, lo que tu quieras son Lo que, lo que tu quieras son Un payaso sin pintura O el recuerdo de tu madre Al despertar Lo que tu quieras son Una ráfaga de estrellas O el deseo que te deba Conceder Lo que tu quieras son Por ti sería capaz De derramar la sangre Que recorre las huellas De tu caminar Sería capaz Sería capaz De despegar Capaz de continuar Sería capaz De desvenar el mar Sería capaz De abandonar Capaz de remontar Sería capaz De hipotecar mi voz Lo que, lo que tu quieras son Lo que, lo que tu quieras son Una paz y una frontera O el soldado que le ordena Españar Españar Lo que, lo que tu quieras son Sería capaz Sería capaz De abandonar Sería capaz Capaz de remontar Sería capaz De hipotecar mi voz Lo que, lo que tu quieras son Lo que, lo que tu quieras son Españar Lo que, lo que tu quieras son El soldado que, lo que tu hijo